El ex senador Uribe por los delitos, por la presunta comisión de los delitos de soborno en actuación judicial y también fraude procesal. Hoy se cumple un mes de la privación de libertad del ex senador Uribe y queremos entonces hacer esta rueda de prensa con dos temas a propósito de los últimos hechos acontecidos, tanto en este mes como en las últimas horas. Voy a referirme a dos temas concretamente. En primer lugar, a la campaña de presiones, manipulaciones y amenazas que ha desarrollado el senador Uribe, su familia, su partido político y el propio gobierno. Y en segundo lugar, a una decisión que conocimos en la noche de ayer, decisión del fiscal general Francisco Barbosa, en la que se designa al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, como encargado de esta investigación. Entonces, en primer lugar, en este mes hemos asistido a una infame campaña contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hemos visto cómo, especialmente contra el magistrado Reyes, se ha desarrollado toda una operación de desprestigio y de cuestionamiento. El ex senador Uribe no tuvo ningún reato para tildar a los magistrados y a la Corte de ser mafiosos y secuestradores. Y a pesar de que él insiste junto a sus defensores en que no se le han entregado o dado las garantías en este proceso, en la práctica, estando en una situación de privación de libertad, lo que ha hecho es incitar a la opinión pública desde su gran hacienda para que se cometa una especie de azonada contra la Corte. Por estos motivos, debo recordar, hemos denunciado penalmente al ex senador Uribe por los delitos de calumnia e injuria. En segundo lugar, en este mes hemos visto cómo el gobierno nacional ha sido puesto al servicio de esta operación para lapidar a la Corte Suprema y a sus magistrados. Comenzando por el presidente de la República, los ministros, también embajadores, se ha utilizado el gobierno para esta gigantesca campaña y se ha utilizado las relaciones diplomáticas de Colombia para ejercer presión desde el gobierno de los Estados Unidos contra la Corte Suprema. En tercer lugar, las afirmaciones calumniosas y las presiones indebidas también han provenido de la bancada del Congreso en el Congreso del Centro Democrático. De una parte se ha divulgado información falaz y se han hecho afirmaciones calumniosas en mi contra y en contra de mi familia, y de otra se han presentado solicitudes el 24 de agosto y el 1 de septiembre, valiéndose del recurso al derecho de petición y utilizando la investidura de congresistas para intentar obtener información que no guarda ninguna relación con mis funciones públicas como lo prevé la ley y que, por el contrario, está relacionada con la investigación que se sigue contra el exsenador Uribe. Por esta circunstancia, y este es un anuncio que hacemos hoy, vamos a pedirle al señor procurador general que investigue a 16 congresistas del Centro Democrático por Abuso de Funciones. En cuarto lugar, he sido víctima en este mes de una luz de amenazas, seguimientos y hostigamientos. En el pasado mes denuncié esta circunstancia, pero debo agregar que desde el momento en que hice públicos esos anuncios sobre amenazas, hostigamientos y seguimientos, esa situación se ha recrudecido hasta el día de hoy, se han multiplicado esas amenazas por vía de correo electrónico y de redes sociales, algunas de mis páginas en internet han sido hackeadas, y como ustedes saben, denuncié penalmente al hijo del exsenador Uribe, al señor Tomás Uribe, solicité que en una denuncia que se había formulado desde octubre de 2019, pues se produzca ya y se programe una diligencia de imputación de cargos en su contra. Debo llamar la atención de que vamos a cumplir un año de hecha esta denuncia ante la Fiscalía sin que se haya movido absolutamente nada y que no se haya producido ningún resultado, lo cual también nos inquieta con relación al papel de la Fiscalía. Y por último, con relación a esta gran campaña contra la Corte Suprema, contra la parte civil, contra las personas que denunciamos, el intento por silenciar a la justicia, hay que destacar que se ha contratado con miles de dólares, una agencia de lobby publicitaria en Estados Unidos que ha comenzado una campaña con el nombre de Free Uribe, una campaña que ha hecho su inauguración con una extensa nota en la cual se me cataloga de aliado de terroristas. Estamos estudiando cómo proceder con relación a esa campaña difamatoria en Estados Unidos. Con relación a todos esos hechos, anunciamos que vamos a enviar en las próximas horas un completo informe a la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando cuenta de todas estas situaciones, que en la práctica buscan no solamente una presión, sino incluso incitar a la violencia por parte de Uribe y sus seguidores. El segundo tema lo resumo rápidamente. Se ha comenzado a actuar de manera abiertamente ilegal en la Fiscalía General de la Nación, como nos lo estábamos temiendo. A pesar de que fue recusado y que fue informado de esa recusación, el fiscal Barbosa expidió ayer la resolución número 0-0981, designando al señor fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, como encargado de la investigación al exsenador Uribe. El fiscal Barbosa violó el artículo 62 de la Ley 906 de 2004, que dice a propósito de la suspensión de la actuación procesal por cuenta de una recusación. Dice lo siguiente el artículo, lo leo textualmente. Desde cuando se presente la recusación o se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta que se resuelva definitivamente, se suspenderá toda actuación. Por eso, con relación a este hecho, también anunciamos las siguientes acciones. Vamos a denunciar penalmente al fiscal Francisco Barbosa ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por haber burlado la solicitud de recusación formulada por la parte civil de la cual él estaba debidamente notificado. Y en segundo lugar, advertimos que en caso de quedar en firme la designación del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, vamos a estudiar y presentar una recusación por sólidos motivos que oportunamente haremos conocer a la opinión pública en contra de este funcional. El abogado Reinaldo Villalba hará comentarios para ampliar estos anuncios que estamos haciendo y les agradecemos de nuevo su presencia en esta rueda de prensa. Muchas gracias, senador. Doctor Reinaldo Villalba Vargas, bienvenido, buenos días, y tiene la palabra. Muy buenos días, muchas gracias a todas las periodistas y todos los periodistas que aceptaron esta convocatoria. Como lo estaba diciendo el senador Iván Cepeda, se ha presentado una recusación contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, desde el pasado 2 de septiembre. Esa recusación se presentó ante el organismo que debe resolverla, es decir, ante la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Pero igualmente envié al correo de su despacho, del fiscal general de la Nación, un aviso sobre esa recusación. en realidad fue un documento, un memorial, en el que, además de ese aviso, nosotros como parte civil o representante de víctimas en el proceso, le estábamos diciendo a la fiscalía que no era legal optar por aceptar la petición de la defensa de otorgar la libertad del ex senador Álvaro Uribe. En ese mismo documento en el que establezco las razones, los argumentos por los que jurídicamente esa solicitud no es posible, en esa misma, en ese mismo memorial, le avisaba al fiscal que estaba recusado. Al día siguiente, 3 de septiembre, amplié mis argumentos sobre el tema y hoy muy temprano ante la noticia conocida en la noche anterior que el fiscal habría designado un fiscal delegado al señor Gabriel Jaimes para llevar esta investigación, me vi obligado a escribirle muy temprano esta mañana de nuevo al fiscal general para decirle que estaba recusado. pero además porque era un hecho público notorio, es decir, que aquí tuvo varias fuentes, dos, tres escritos míos como mínimo, más lo que fue noticia que el fiscal había sido recusado. Cuando un funcionario es recusado como ya lo leyó textual y literalmente el senador Cepeda no le es posible realizar ninguna actuación. Hacerlo es obrar abiertamente en contra de la ley. Y pues además estaremos estudiando o vamos a recusar también al delegado Gabriel Jaimes con sólidos motivos como lo acaba de mencionar el senador Cepeda. Nosotros estamos solicitando que el proceso continúe también por vía de la ley 600 dado que era el sistema procesal que se venía manejando en la corte y ofrece menos traumatismo pero además de eso pues cualquiera sea en la etapa cualquiera sea el sistema que se recoja sea 906 o 600 lo cierto es que las actuaciones de la corte suprema de justicia permanecen fueron proferidas cuando tenía competencia fueron además respaldadas por el sistema procesal que correspondía me estoy refiriendo a la medida de aseguramiento de detención preventiva por tanto es una medida legalmente puesta que tiene vigencia y que si se llegara a escoger el procedimiento 906 incluso hay que acudir a un juez de garantías para hacer esa solicitud cumpliendo por supuesto un trámite de ley es imposible también como se pretende por parte de la ofensa retrotraer la investigación hasta antes de la imputación como se ha conocido públicamente eso no viene conforme a la ley más cuando la decisión viene con una medida de aseguramiento y que precisamente esa figura también existe en la Fiscalía General de la Nación en cualquiera de los sistemas así que estamos frente al mismo estadio procesal entonces no hay lugar a retrotraerlo también sería antijurídico volviendo pues al tema de de la recusación en los próximos en las próximas horas en la semana próxima primeros días estaremos presentando la nueva recusación contra el señor fiscal Gabriel Jaime muchas gracias si me permiten solamente un comentario adicional nosotros estamos temiendo que esta grosera actuación del señor fiscal Barbosa implique que de una manera totalmente descarada y cínica se comience a agredir la legalidad en este proceso queremos dejar una constancia muy perentoria sobre ese hecho es francamente inexcusable que el fiscal haya burlado la recusación que hicimos y por eso vamos a actuar rápidamente ustedes pueden tener la seguridad de que vamos a actuar con toda la agilidad necesaria porque lo que vemos es que aquí como no lo teníamos al formular la recusación la cercanía la intimidad del señor fiscal general pues lo lleva a cometer toda clase de arbitrariedades así que tengan la seguridad de que vamos a dejar las constancias y las actuaciones debidamente interpuestas como lo ha señalado el doctor Reinaldo Villan les agradecemos mucho su presencia muchas gracias muchas gracias a todas y todos los asistentes gracias senador Iván Cepeda gracias al doctor Reinaldo Villalba y bueno vamos a seguir pendientes de este proceso muchas gracias por gracias a todos gracias a todos